Hola amiguitos, soy el Kanka y voy a cantar Guapos y Guapas La gente se preocupa en temasía Aquí y al otro lado de la esfera Más por la imagen que por la poesía Más por el cuerpo que por la cesera Todos queremos ser guapos y guapas Llegar fresco al final de la escalera El que encuentra defectos se los tapa Con la mentirijilla por bandera Dejadme por favor que yo prefiera Cuidarme más por dentro que por fuera Estamos estupendos y cuidadas La juventud eterna pareciera Dejadme por favor que yo prefiera 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 Dejadme por favor que yo prefiera